Continúan los trabajos al interior del nuevo Centro de Formación Técnica Estatal en San Antonio, reciente educacional que se construye en donde antes se ubicaba la ex-escuela número 1 de la comuna Puerto, a metros del centro comercial. Hoy las obras presentan cerca de un 90% de avance, y se espera que en marzo del año 2022 puedan abrirse las puertas a las y los futuros estudiantes. El Ceremi de Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Rodrigo Kopaitik, comentó que esta obra ha permitido generar más empleos a la comunidad de San Antonio, siendo una oportunidad para recuperarse frente a los meses de cesantía que vivió nuestro país. Hemos visto buenas cifras en cuanto al volver al trabajo de los chilenos, ha disminuido el desempleo, y por cierto esta obra nos permite contribuir a eso, contribuir a la educación de los alumnos a nivel técnico, y a la vez también por cierto generar nuevas fuentes de trabajo, y que los estudiantes puedan capacitarse para también incorporarse al mercado laboral. Y esto es un puntapié sumamente importante que el CFT Estatal aquí en San Antonio nos va a permitir dar, y como Ministerio del Trabajo nos interesa potenciar esto, y por cierto, que podamos inaugurarlo a la veredad posible para que la comunidad de San Antonio pueda tener estas instalaciones plenamente abiertas y incorporar a la ciudad. Es una obra que lleva casi un 90% de avance, ya faltan algunas terminaciones, pero yo creo que va a ser un avance muy destacado para la comunidad de San Antonio, va a ser un hito. Si bien las puertas del nuevo edificio se abrirán en marzo del año 2022, hay que destacar que actualmente el CFT está impartiendo clases en el sector de Yoyeo. La sede se ubica exactamente en calle Santa Lucía 242. Desde ahí se dictan por el momento a las carreras de técnico de nivel superior en Mecatrónica, mantenimiento industrial, construcción, gestión logística y gestión de empresas. Para el año 2022 se sumará a la oferta académica la carrera de gestión pública. Conversamos con el rector del Centro de Formación Técnica Estatal en San Antonio, Rodrigo Jarufe, para saber más detalles de la nueva obra, y comentó que pese a los inconvenientes que han surgido, se mantiene la fecha de ingreso para el mes de marzo del 2022. Hasta ahora se mantiene, el nivel de avance en lo que es obra gruesa está ya cercano al 95%. Viene después la fase de terminaciones, que la ventaja que tiene eso es que las terminaciones se pueden ir haciendo por sector, y por lo tanto uno podría ya entrar en funcionamiento. Nuestro anhelo, tal como lo decía nuestro Ceremia, a quien le agradezco su visita, ya está hoy día planificado para diciembre, pero no ha sido fácil. Nosotros tomamos la decisión de construir bajo pandemia, con estándares de tener una gran cantidad de personas trabajando diariamente, que no pudimos hacerlo por los aforos, y eso sin duda ha significado complicaciones que hoy día se empiezan a destrabar, pero generaron ya un impacto de atraso, y por lo tanto el anhelo es terminar de aquí a diciembre por inaugurar y abrir las puertas en marzo en esta nueva casa, para todos los sanantoninos, no solo de la comuna, sino que de la provincia de San Antonio. El director regional de CENSE, Alejandro Villarroel, también llegó a visitar los avances de la nueva construcción, y apuntó que la participación de la institución está en que forman parte del directorio, por lo que constantemente están y seguirán realizando capacitaciones a las y los estudiantes. Nosotros tenemos una participación desde el punto de vista de ser parte del directorio, el director de CENSE es parte del directorio en todas las regiones, y también tenemos una alianza estratégica en cuanto a la entrega de conocimiento. Tenemos un convenio que lo tenemos con todos los CENSE, con los CFT de Chile, en este caso con el CFT estatal, que aquí en realidad ha sido bastante más intensivo. Comentarles que ya tenemos varias capacitaciones que se han ido efectuando y han sido reconocidas como parte de las carreras del CFT estatal. Hoy día aquí en San Antonio se están impartiendo carreras, esto va a permitir obviamente aumentar la matrícula, y nosotros queremos seguir en alianza justamente con nuestro CFT estatal. Avance la construcción de una obra que entrega educación superior a la comunidad de la provincia de San Antonio de manera estatal. Y si usted está interesado en ser alumno o alumna de esta casa de estudios superiores, le informamos que el periodo de matrículas para el año 2022 comienza el próximo 13 de octubre.